Una ciudad que ha lanzado al estrellato, podemos decirlo de esa manera, lanzado a la popularidad, que tiene tanta cantidad y tanta variedad de músicos y de músicas y de tantas obras de teatro, una ciudad tan cultural como la nuestra. Por eso siempre nos encanta promocionar los espectáculos que vienen a nuestra ciudad porque esta ciudad se caracteriza por tener público para todos, todos los gustos. Y mira que casualmente mañana en la ciudad de La Plata tocan los fundamentalistas del aéreo acondicionado, ¿no? Esta banda corazón del indio Solari. Y prontamente en la ciudad de La Plata viene una obra que ya se ha presentado, que se llama, ¿cómo se llama? Una obra redonda. Es un documental, es una obra de teatro y documental que ronda, que circula a través de los redonditos de ricota. Es un espectáculo, homenaje al indio y a sus redondos. Y para charlar un poco de esto tenemos en comunicación telefónica a Fernando Casas, que es su guionista y actor de esta obra redonda. Hola, Fernando, ¿cómo te va? Vero Sarasola es mi nombre. Vero, ¿qué tal? Lo mismo para mí. No vi la obra. Yo estuve leyendo ayer bastantes cosas de la obra. Contanos vos y para todos los que nos están escuchando, ¿de qué va la obra? ¿Qué vamos a ver cuando vayamos a ver una obra redonda? Bueno, vos decías que La Plata era la ciudad donde se comunaba, ¿no? Fue el germen de muchas cuestiones. De los redondos, reunir gente que llevaba de centros culturales, de movimientos, de movidas musicales, artísticas, y de esas salen los redondos, ¿no? De tipos de casi todo el país, que van y debutan en Salta. Entonces, lo que nosotros hacemos en una obra redonda, es como bien vos dijiste, es un documental en vivo. Porque varias veces se definió como parece que es una obra de teatro, es un musical. No, esto es como un documental en vivo. A mí me toca la parte del stand-up, si se quiere la conducción, y hay una banda, ¿no? En vivo que ejecuta, hay actores, hay audiovisuales seguidas por el mono rocambol, y lo que hacemos es de manera cronológica entre el 76 y el 2001, vaya a 25 años del país, contar la historia no oficial de los redondos, ¿no? ¿Y cómo surge la idea de la creación de esta obra? El milagro de la pandemia. Ah, ahí te sentaste a escribir, porque, a ver, escribir una obra de teatro sobre los redonditos de ricota no debe ser tan fácil, sobre todo teniendo una banda con tanta historia. ¿Por dónde arrancar? ¿Por dónde ir? ¿Qué contar? Bueno, mirá, yo soy periodista. ¿Te acuerdas cuando en pandemia salvábamos al mundo quedándonos en casa? Sí. Fue medio así, con Leo Melis y Gerardo Anchava, habíamos laburado en algo que quería hacer, como un viaje a los redondos, y en ese volo que hice, terminé de confirmar que los tributos que te invitan al viaje de Queen, al viaje de Sol Estéreo. Después entras por ahí y hay un tipo que no tiene ni el physique du roll, ni la pincha, ¿viste? Y ahí hay 15 canciones de una banda, muy bien ejecutado, está buenísimo, pero ese viaje. Entonces, medio que la frase de Leo agitándome fue, tenés que escribir la historia de los redondos. Mi respuesta fue, a vos porque te gusta mucho cómo hablo en radio o en tele, el indio y los redondos, pero si yo subo, entretene mi tema de una banda en vivo a contar cositas, se hace aburrido y largo. Bueno, pensalo. Y ahí una noche me senté en la compu y empezamos a pelotear, todas las noches durante meses, de 0 a 4 de la mañana, momentos, investigación, hablar con, desde Katy Aleman, que regenteaba Cemento, a Ricardo Rajendorfer, que había entrevistado a los redondos y es periodista especialista en violencia, Claudio Kleiman, Alfredo Rosso, yo laburé con Tom Lupo, con Polimeni, averiguaciones de todo tipo, hasta que construimos un guión. Pero ese guión, en esta tercera temporada, sigue cambiando incluso con datos que o nos cuenta la gente en las funciones, o nos damos cuenta nosotros que para la agilidad de ese documental en vivo podemos sumar. Y la obra, cuando es interactiva, participa al público, voy a ir a verla, porque primero me encantan los redondos, además, y segundo, me parece una apuesta súper original para ver en teatro. Bueno, y la verdad que no podemos decirlo nosotros, pero el documental en vivo, teatralizado, no hay. No, claro, por eso me pareció súper original cuando me llegó la propuesta de hacerles nota. Dije, ah, mirá, yo no conocía la obra, te soy absolutamente sincera. Dije, mirá, qué original, una obra sobre los redondos con stand-up, con música, qué idea original. Por eso te pregunto, ¿cómo maneja la interacción con el público? Y vos sabés que ayer estábamos hablando, ayer hubo reunión, de los tres que somos, somos un montón, y uno solo, como decimos los ricoteros, en la obra, pero las cabezas de esto somos tres. Y hablamos y nos sorprendíamos de cómo el público en vivo se queda mirando y escuchando los mini clips con los que laburó Facuballe, que es el responsable de audiovisuales, que suceden en la obra para situarte en tiempo. Claro. No hay carteles que dicen 1985 en la pantalla, pero sí hay guiños a la historia, y no es lineal, no es que un tema y entro, porque es lo que me toca a mí, y hago el contexto sociopolítico-cultural del país. La primavera alfonsinista está, de alguna manera, cuando le suspendieron los recitales de los redondos en la barriga por la censura, está la conferencia, sí. Está la puteada de Lyndon River, sí. Está el asesinato de Walter, sí. Todo de manera cronológica, pero sin repetir el recurso del vivo. Claro. O el recurso teatral, ¿me explico? Sí, absolutamente. Absolutamente, y fue un proceso de producción, me imagino, desde la ignorancia, te lo digo, más absoluta, de mucho trabajo, porque para no repetirse uno mismo en un espectáculo que no tiene similitudes con otra, mezclar la historia de una banda con los acontecimientos que traspasaron y fueron transversales a esta banda, que conmovieron socialmente y nacionalmente a una banda de música, me imagino que el proceso de producción para la composición de esta obra debe haber sido bastante profundo. Y emocionante. Hay veces que, viste, cuando los grandes maestros te dicen, uno después de grande empieza a entender en el camino, ¿no? El situacionismo, Akeruac, y esas cosas de disfrutar el camino y que el viaje es el camino, ¿no? Yo ahora vos me decís esto y estoy en el mismo lugar donde por mensaje de audio, en plena pandemia, con los miedos, con los chicos durmiendo, con los nenes durmiendo, yo tengo tres hijos, intercambiamos audio en la creación y no sabíamos cómo abordar a Walter. Sobre octubre manoté un texto que yo había adaptado para radio, que le gustaba a Tom Lupo e incluso tuve el honor de que Tom lo lea en mi programa de radio, pero siempre tenía cada aniversario de Walter una catarsis que yo había hecho porque me atravesó, yo iba a ir a ese recital, mis viejos estaban enfrente, me levantaban el otro día con la noticia, en época donde no había redes sociales y hoy si hay una represión nos enteramos enseguida y empieza a correr, che, no sé qué, viste. Y del otro lado del teléfono yo escuché, lo tenés que leer en vivo, me acabo de emocionar. Entonces, en las primeras funciones me pasaba que un actor estaba leyendo lo que yo había escrito a los 16 años, adaptado, y terminábamos llorando. Ahora esa escena de Walter ha cambiado, como han cambiado varias escenas en tres años, porque hay público que se repite y todavía sigue vibrando, de repente es muy fuerte ver en la tercera fila de un teatro, de un café concert, como es el Teatro Bar de la Plata, que es tipo café concert, ver a alguien que está lagrimeando o las sonrisas, ¿no? Es fuerte, es atravesar sensaciones, particularmente desde muy joven, aquella entrevista en la que el indio dice, estamos en la vida para conmover y ser conmovidos, se hizo carne, porque hay veces que uno toma la voz en una reunión y lo están escuchando todos, no hablo de alguien notable como vos, que de repente estás con un micrófono, o alguien que tiene un escenario para hablar, o una película, o una cancha de fútbol. Hablo de algo tan puro como conmover con un relato a un amigo en una reunión, o escuchar, ¿no? O ir a ver a tus hijos a jugar a la pelota, a patinar, a hacer gimnasia, o lo que sea. Hay veces que uno es espectador y en la otra le toca ser la estrella, ¿no? O el protagonista. Y en eso es muy fuerte para todos los que hacemos, ¿no? Porque hay patinadoras, bailarinas, actores, músicos, además de que la banda se está sonando todo y Hernán Bustamante que canta tiene un físico y rol muy importante y canta muy parecido, ¿no? Es muy parecido, canta parecido y lo tuneamos según la época. No, no está con la misma ropa durante todo el show. No, no, claro, no es el mismo Indio, el de los 90, el de los 80, el del 2000, claro, obviamente. Qué buena propuesta. Por supuesto que voy a ir, el sábado 22 de junio se van a estar presentando acá en el Teatro Bar, un hermoso teatro, nuestro café bar, como bien dijiste vos, un teatro café concert que es muy intimista, ¿viste? Te sentís como muy cómodo, no es un tradicional teatro de butacas, sino de te tomás algo, te comes algo, mirás una buena obra, te comoves, te reís, es un hermoso teatro. Fernando, ha sido un placer, estaremos viéndote el 22 de junio a las 9 de la noche en nuestro Teatro Bar acá en calle 43 entre 7 y 8, las entradas se pueden adquirir a través de Platea.net y si no, en la boletería del teatro. Un placer haber charlado un ratito contigo. Fernando, seguimos con la evolución, ahí, a ver qué les pareció la obra. Están todos invitados, la cuarta vez que vamos a la plata, el gato la ganá de sueño de pescado siempre que vamos, ahí se toca unos temas, agarrar el vaso, así que esperemos que sea una fiesta como cada día en la ciudad, el kilómetro cero de ricoterismo, como le decimos nosotros. Por supuesto. Fernando, te mando un abrazo enorme, que tengas una linda jornada y nos vemos el 22 de junio en el Teatro Bar de la Ciudad de La Plata. Abrazo y beso. Hasta luego. Estábamos en Comunicación Telefónica con Fernando Casas, él es guionista y actor de la obra de teatro y documental Unan, obra redonda que se va a estar presentando el próximo 22 de junio en el Teatro Bar de la Ciudad de La Plata. Esto es 43 entre 7 y 8. Las entradas las adquirís por Platea.net y si no, en la boletería del teatro. Hermosa propuesta para nuestra ciudad.